3, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1, 1 2, 1, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 y e e e y e e e e e e ¡Cállate! ¡Gracias! 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 Buenas tardes tengan todas y todos ustedes señoras y señores ¡Buen provecho! Un poco de música para acompañar esta tarde Si alguien desea apoyar y cooperar con algo y de esta manera apoyar el arte callejero se los agradezco que tengan muy buen día ¡Buen provecho! ¡Gracias por su atención! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Que les vaya muy bien! ¡Buen provecho! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Platícanos tantito! ¿De dónde eres tú de aquí? Soy Xochimilco ¿De México? De México ¡De allá! Pero ya llevo unos años ahí este viajando con la música ¿Usted cree? ¿Cómo le dijiste? ¿Arte callejero? ¡Arte callejero! Es arte callejero lo que vengo haciendo Y así andamos por toda la república Y ahora andamos aquí en Chihuahua También andamos haciendo presentaciones Ando tocando en bares, restaurantes Ahí donde me van contratando Oye, qué padre ¿Cuál tema es el de ahorita que te aventaste? Esa canción se llama Se Busca Es un clásico Ah, es el clásico del oeste, ¿verdad? De las películas Sí, ya nada más yo le meto un poquito mi estilo Le pongo armónica y todo Pero se llama Se Busca esa canción A ver, toca un poquito la... Claro Tengo otra que suena mucho mejor Es que esta la ocupo para... Fíjese esta Esta suena mejor Espere Espere Ahí va Ahí va Vas lo viendo ¿Y esa cuál es? Esa es una improvisación Nada más aquí para... Para ambientar un poquito, miren Un poco de improvisación Qué padre, ¿verdad? ¿Ya tienes mucho dedicándote a la música? Sí, tengo más de 10 años Dedicándome y viajando por todo el país ¿Tú solo? Sí, yo solo A veces acompañado pero... La mayoría de las veces con... Con la guitarra y la armónica ¿Y cuál es tu nombre? Tengo mi nombre artístico Por así decirlo Me llamo El Vino del Cerro Así me pueden encontrar en las redes sociales Ahí tengo algunos videos Unas canciones Y justamente pues ahí es donde La gente puede ver mi trabajo ¿Y para contactarte? ¿Puedo dar mi número si gusta? Sí, sí, sí ¿Tiene con qué anotar? No, pues aquí dilo Ah, yo tengo un canal de YouTube Perfecto, es el 427-127-7725 Ok para... Y en las redes sociales como El Vino del Cerro Con B de Vaca, El Vino y del Cerro Y ahorita estás aquí en Chihuahua Buenos días Me voy a quedar unos buenos días por aquí ¿Y aquí a dónde? Pues no sé, donde me vaya saliendo el trabajo Donde me vaya saliendo la aventura Pues ando arriba y abajo ¿Y tú solo o tienes familia? ¿Tú solo? Sí, no, no tengo hijos No, yo solo Ah, pues qué padre, te felicito muy padre Gracias, gracias ¿Cómo se llama usted? Jorge Pérez, el canal se llama Espoteo TV ¿Spot? Espoteo Espoteo